Me sigue pareciendo increíble el tiempo excesivo que se le da al comentario sobre el arbitraje en los partidos de fútbol de alto rendimiento en México. Demasiado espacio para hablar de supuestos errores arbitrales, demasiado espacio para juzgar a los árbitros con toda la ventaja del mundo, con las repeticiones de por medio, con las distintas tomas, en lugar de meterse a lo sustancial, el juego mismo, cómo funcionó cada equipo, por qué un equipo derrotó al otro, qué fue produciendo en el curso de un partido tal resultado. Y esto se exacerba, se acrecienta cuando el protagonista es el América, con esa tradicional cantaleta de que al América lo favorecen, algo que seguramente sí sucedió en algún tiempo y algo que dejó de suceder hace 30 o 40 años. Pero si cada decisión arbitral que favorece al América se ve desde la perspectiva que al América lo favorecen y se brincan los errores que lo perjudican, de eso no se habla. Entonces, claro que la tesis termina siendo muy sencilla, pero también muy simplona. Esto que acaba de suceder en el América Pumas lo ejemplifica a la perfección. Y a veces los mismos protagonistas del juego le abonan a esta nociva tendencia, como acaba de hacerlo Mohamed con su declaración al final, con sus actitudes sobre los adversarios al salir de la cancha. En ese partido podemos hablar de tres decisiones arbitrales más o menos polémicas, porque dos son polémicas, la otra no lo es. Al final casi del partido viene el gol de Jonathan Rodríguez. Yo creo que hay falta, pero también creo que hay elementos para considerar que no la hay. Son de esas jugadas que dependen de la percepción del árbitro y del VAR mismo, que la revisó en ese caso. Yo creo que sí hay falta. Después se exagera Jonathan Rodríguez al dejarse caer, pero el contacto sí existe. Es cierto, no todo contacto es penal, pero este contacto sí es la intención del defensor de ir sobre el balón y encontrarse al adversario. Creo que sí es penal, pero pudo no marcarse. No es una jugada clara, irrefutable de penal. Así se marca y lo anota dramáticamente Jonathan Rodríguez después del rechazo de Julio González, el balón al travesaño y el cabezazo de Rodríguez. Una América que además había sido mejor, ligeramente superior en ese partido que estuvo lejos de la brillantez que se esperaba, del espectáculo futbolístico que se esperaba, aunque sí fue intenso, muy físico, jugado a tope, pero sin la claridad en sendos equipos que nos hubiera gustado ver, más llegadas de gol, más goles. Viene una jugada también al revés, en el área americanista. El balón que por el aire busca Dineno, lo encuentra Dineno, Lyshnowski lo está marcando. Yo creo que hay falta de Lyshnowski ahí. Tampoco es una jugada clarísima, un error garrafal del arbitraje. ¿Cómo no se marcó ese penal? Ahí había elementos para marcar penal. Yo creo que debió marcarse a favor de Pumas, pero había elementos también para considerar que no, que en el brinco y la inercia de la jugada, Dineno termina chocando con Dineno. Falta, yo creo que sí existía falta, pero es de percepciones. Habrá árbitros expertos en la materia. Algunos dirán, ese es penal, ese no es penal, como en el caso de Jonathan Rodríguez. Y entonces viene el cuento de que a la América, claro que lo favorecen, de que hay órdenes de más arriba. Abonado ese cuento con las declaraciones, como lo que dice Mohamed al final, de que los árbitros simple y sencillamente obedecen. En el análisis de ese arbitraje, porque no se habla tanto del partido, a falta de capacidad para hablar del partido mismo, entonces se enfoca todo en las decisiones arbitrales. Pero incluso en el análisis de ese arbitraje, es increíble que no se hable con más frecuencia y con más firmeza del único, que es un error claro en ese partido, un error irrefutable, ya con las tomas de por medio. Esa jugada a los 10 minutos, gol de Henry Martín. Se revisa, bien invalidado, porque sí hay falta de Henry Martín, pero al revisarse debieron ver que antes de la falta de Henry Martín, hay una patada sobre él. Es un penal clarísimo de tarjeta roja. A los 10 minutos debió marcarse penal, vamos a suponer que el Ronaldo de la América es lo de menos, pero a partir de ahí, se hubiera jugado 11 contra 10. El único error arbitral claramente distinguible fue en contra de la América. Eso era penal y roja. Los árbitros se equivocan a favor y en contra de los diversos equipos. Si nada más apuntamos las que favorecen un equipo y omitimos las que lo perjudican, por supuesto que se va a crear esta idea de que a tal equipo lo favorecen. Hay una indudable injerencia de los dueños de la América, de Televisa en el fútbol. La ha habido desde siempre. La hay menos ahora que antes porque ahora está más repartido. Ahora son Televisa, TV Azteca, Grupo de Iraragorri, el Grupo Orlegui, Jorge Alberto Han, son los que mandan en el fútbol actualmente con sus secuaces, bueno, por no llamarles secuaces, con sus socios, con sus amigos que toman las decisiones fundamentales. Ese es el grupo en el poder, en el fútbol mexicano. Esos mandan. Ya no es tanto Televisa sola. Pero incluso cuando lo fue, no hay errores claros a favor de la América que sirvan para demostrar esa teoría. Claro que ha habido errores normales, inherentes al arbitraje, que han favorecido tradicionalmente a la América. Y también hay errores muy claros que tradicionalmente lo han perjudicado. El problema es cuando se es tendencioso en el comentario y nada más se habla de los que favorecen a la América y no de los que lo perjudican. En el caso de Mohamed, lamentable porque los protagonistas del juego están para jugar más limpio, para jugar más honesto. Se equivoca rotundamente Mohamed. ¿Qué debió declarar Mohamed al final del partido en lugar de lo que declaró? Son decisiones arbitrales cuestionables. Me parece que no hay penal sobre Jonathan Rodríguez, pero la jugada no es muy clara. Me parece que hay penal sobre Dineno en la jugada de Lichnowski, pero tampoco es tan clara. La voy a ver con calma. Reconozco que la América fue un poco mejor en el fútbol desplegado a lo largo del partido. Y también reconozco que el error arbitral, claro, nos favoreció en el arranque, a los 10 minutos, porque ya vi esa jugada y por supuesto que era de penal y de roja sobre mi jugador. Eso sería de una honestidad tremenda en lugar de decir obedecen, obedecían los árbitros a Televisa cuando Mohamed fue campeón con el América. Obedecían los árbitros a Televisa o a quien fuera cuando Mohamed ganó en la cancha del Estadio Azteca un título con el Monterrey, con un error garrafal del árbitro, evidente con las repeticiones de por medio, un penal que no le marcan a la América y que tal vez le hubiera dado un curso definitivo ese partido que parecía ganado para los americanistas. ¿Habló Mohamed de ese error arbitral que permitió que el Monterrey se coronara en diciembre del 19 en la cancha del Estadio Azteca? ¿Como técnico vas a hablar nada más de los errores que te perjudican y no de los que te favorecen, de los que permitieron que a tu equipo se le allanara el camino en determinado partido? ¿No es muy comodina esa postura? ¿No sería mucho más honesto decir mejor de los árbitros no hablo? Por supuesto que te pones la camiseta y defiendes a tu equipo. Es impensable que Mohamed declarara como yo sugería hace un momento, reconociendo que la América fue mejor, reconociendo que las jugadas, esas dos de los penales son cuestionables, pero que la única muy clara los favoreció porque no se marcó ese penal y no se sacó esa tarjeta roja. Vamos a entrarle un poquito más al análisis del juego, vamos a eludir las polémicas arbitrales baratas, vamos a acabar con esa cantaleta de que a un equipo se le favorece porque sí y a los otros no y vamos a tratar de entenderle un poco más a la materia del fútbol, el arbitraje por supuesto que es importante cuando una jugada incide realmente en el curso de un partido, cuando una jugada establece cierta injusticia, una decisión arbitral, hizo que ganara el que menos lo merecía, pero cuando en general como sucedió como en el América Pumas, fue mejor el que terminó ganando más allá de esas polémicas y con un error arbitral que evidentemente lo perjudicó en el arranque, entonces dediquemosle de preferencia por favor menos tiempo al análisis supuesto sobre el arbitraje que se lleva a cabo.